Hola, ¿qué tal estáis? Soy Ángel desde S.D. Distribuciones, trayéndoos las novedades de esta doceava semana de 2019. La primavera ya está aquí y vamos a hablar de cómics. Primero una revisión que nos trae la gente de Cúpula, esta revisión del Rosalie Blum Integral. La obra de Camille Jurgdy vuelve a estar en vuestras tiendas. ¿Qué más? Jordi Vallari nos trae este Einstein, el salto cuántico. Pues nada, ¿quién no conoce al científico alemán que revolucionó el mundo de la física, las matemáticas y muchísimas otras partes de la ciencia? Y aquí pues conocemos un poco su historia, ¿de acuerdo? Con el estilo habitual del autor catalán. Luego, Cascaborra Ediciones saca otro de sus cómics, 1921, el Riff. Nada, la historia del desastre de Anual, de cómo una caballería sacrificó su vida por permitir huir a otros compañeros en esa guerra encarnizada de 1921. Ya sabéis, antes del cómic bélico, aquí tenéis este. Luego, Astiberry nos trae el segundo tomo de este éter, los golems de cobre. Pues nada, los portales entre la tierra y el éter se están abriendo y nuestro protagonista tiene que aliarse con algunos personajes curiosos, como un gorila antropomórfico o un señor con cabeza de toro y una hechicera para cerrar estos portales y evitar el fin del mundo. Veremos a ver si pueden evitar la destrucción completa. Luego, Cúpula nos trae dos monedas de Nuria Tamarín en este primer premio de Valencia de novela gráfica, de una chica que viaja a Senegal con su madre y tiene un proyecto de abrir una biblioteca y una emisora de radio en una parte del país. Y nada, ella se enfrenta a los estereotipos que ella tenía de estos países y a la realidad de estos países. Y nada, un cómic con mucha conciencia social y mucha historia aquí en este dos monedas de la mano de Cúpula. Luego, Trilita nos trae este cómic de Josep María Bea, el Peter Hypnos, tarde edición de este cómic, vamos, que tiene ya muchos años, en el que vemos la técnica un poco de dibujo, un poco el collage parece, ¿no? Y nada, un cómic que 50 años tiene ya, si no me equivoco, y que ya en su momento ya fue un testimonio del autor, de su estilo y su particular sentido del humor. No os lo perdáis. Luego, Bárbara Fiore, editora, nos trae Viva las vacas, este libro de David Prudhomme y Pascal Rabaté, que nada, nos cuentan las historias de varios personajes de vacaciones en la costa y nada, de todo desde la familia numerosa hasta la gente joven, hasta gente madurita, pues todos ellos pasando por estas playas y estas situaciones tan propias de las vacaciones y tan humanas que todos hemos visto en algún momento u otro. Luego llega esta edición de lujo de Asterix, con dos, con un lado el Asterix en Hispania y Asterix el galo. De momento solo tenemos aquí las ediciones en catalán, pero vendrán todas, ya os lo garantizo, y son ediciones muy guapas con el cómic, como se publicó, así como, pues, bocetos, historias, anécdotas, explicaciones y demás, y con el cómic original, con el pincelado original, antes de ponerle el color. De acuerdo, unas ediciones muy, muy interesantes de este clasicazo del cómic europeo que es Asterix. De acuerdo, los fans de nuestros galos favoritos, no os lo podéis perder. De acuerdo, porque la verdad es un trabajo muy, muy, muy elaborado y muy bueno. Ya sabéis, Asterix en Hispania y Asterix el galo en edición de lujo. Bueno, y estas son las novedades que tenemos en ese de distribuciones para esta semana en cómic.